Si para sacarte de mi vida Así, hay que traicionar al corazón Lo haré, voy a convencer a la tristeza Me ayude a reinventarme y no morir Si para sacarte de mi vida Así, hay que programar la mente y la razón Le pondré ventanas a la pena Y así oxigenaré mi depresión ¿Te suelto o me quedo en el intento? De hacer de mi tristeza una prisión Respiro y siento el aire grueso Y me vuelve a abrazar el dolor Si tengo que matar al corazón Para sacarte de mi vida No lo dudes que lo haré ¿Qué más puedo perder? Tal vez será mejor morir y renacer Si tengo que enfrentarme a los caminos Contrariando a mi destino No lo dudes que lo haré ¿Qué más puedo perder? Tal vez cambiar de cuerpo Me haga bien Te suelto o me quedo en el intento De hacer de mi tristeza una prisión Respiro y siento el aire grueso Y me vuelve a abrazar el dolor Si tengo que matar al corazón Para sacarte de mi vida No lo dudes que lo haré ¿Qué más puedo perder? Tal vez será mejor morir y renacer Si tengo que enfrentarme a los caminos Contrariando a mi destino No lo dudes que lo haré ¿Qué más puedo perder? Tal vez cambiar de cuerpo Me haga bien No lo dudes que lo haré ¿Qué más puedo perder? ¡Gracias!